Ha nacido un proyecto, un deseo y una realidad que va creciendo, imponiendo su estilo y fuerza con su música y sus mezclas. Un DJ que está marcando la pauta, totalmente en vivo, generando el beat que te pone a bailar con su mezcla única, su poder en audio. La mezcla perfecta se hace presente, es hora de comenzar en vivo, es hora de prender el ambiente y de mezclarte el mejor repertorio de un DJ versátil y que te pone a bailar. A bailar. DJ, presente para ti y la cápsula del mix, comenzamos. Directamente para ti, DJ Osvaldo Flores. Directamente para ti, DJ Osvaldo Flores. A bailar. Venga allá, jada de la ciudad, venga allá, vuela allá, el soñar me va a matar, ya está ya de esperar, de la misma forma si necesito cruz, el cuerpo a su esclavitud, ah, el cuerpo a su esclavitud. Por lo dentro del cielo de luz, se siente un poco, y en la ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor, en la penumbra llega el miedo, llega a librarme la razón. Ella es solo, soledad y silencio, no más regresa traída. Venga allá, jada de la ciudad, venga allá, 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 v Venga ya, venga ya, ya gané las cosas Venga ya, voy allá, y soñar de mamas Armas, venga ya, despegar, de la vista Por las mil necesitas, vuelva a su esclavitud Vuelva a su esclavitud Volviendo al cielo de atu, me siento un poco Mejor Venga mi ventana de luz, me retengo a su amor Su amor En la pregunta de que quiero Llega a quebrar con la razón Que ya hay solo soledad y silencio No más, regresa claridad Que ya hay solo soledad y silencio Directamente para ti Amarte a ti Es como adivinar lo que dirás Otra historia inventarás Que tu voz ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Dime por qué Dime por qué Tú me dices siempre solamente mentiras Dime por qué ¿Por qué ¿Por qué No quieres ver? No quiero ser No quiero ser No quiero ser No quiero ser De ti si senta, te lo sé bien, que ya no existe más, hazme seguir, puedo creer en ti, si no es así, ya no podré seguir, dime por qué. Tú no te dices siempre solamente mentiras, dime por qué, tú no dices nunca la verdad, dime por qué, tú no te dices siempre solamente mentiras, dime por qué, tú no dices nunca la verdad, con mis sentimientos, tú estás jugando, así no puedo seguir, dime por qué, tú no te dices siempre solamente mentiras, dime por qué, tú no dices nunca la verdad, dime por qué, tú no dices siempre solamente mentiras, dime por qué, tú no dices nunca la verdad, dime por qué, tú no dices siempre solamente mentiras, dime por qué, tú no dices nunca la verdad, dime por qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.